Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explore. Seguimos aquí en Astorga, ante el Palacio Gaudí. Rodeando el casco histórico de aquí, de Astorga, se encuentra la muralla. La muralla romana. Encargada de defender la ciudad. Mirad que mole. Aquí vemos los cubos que la fortalecían para que no se resquebrajase. Y mirad, mirad que moles. Mirad que moles, amigos. Impresionante. Y ahí vemos el Palacio Gaudí. La parte trasera del Palacio Gaudí, amigos. Y parte de la Catedral de Santa María. Amigos, Palacio Gaudí y parte de la Catedral. También la parte trasera. Seguimos, amigos. La Catedral de 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 la Catedral. Música Aquí tenemos Más Más muralla Más muralla Romana Aquí en las torres Impresionante Lo que queda de ella Está bastante bien conservado Música Aquí se encontraba la puerta romana De la muralla Nos lo indica aquí en este panel Aquí vemos restos de la muralla Y nos indica eso Que a principios del siglo IV Después de Cristo Se construye la muralla que vemos en la actualidad Con fines inminentemente defensivos La puerta romana es el único acceso Que se conserva Contemporáneo a la construcción De dicha fortificación En vano tiene unos 4 metros de anchura Y estaba flanqueada por dos torres O bastidores De planta semicircular Música Música Y aquí vemos Música Parte de ello Música Impresionante amigos Música Amigos Mirad que mole O sea Daros cuenta Que pedazo de muralla Antroximante Que anchura Impenetrable O sea Ahí no sé No sé Cómo atacarían Y cómo Reventarían Esos muros Pero vamos Yo creo que era prácticamente imposible Música Por muy fuerte Que fuese Y audaz El enemigo Mirad que pedazo de piedras O sea Es que Es que Vamos Impresionante amigos Seguimos Seguimos amigos Seguimos Música 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 como es la mitra que es lo que tiene en una bandeja de sus manos este, uno de los ángeles la cruz este representa la cruz y el bastón o báculo son enormes impresionantes estos ángeles que vemos aquí estaban proyectados ponerlos en el tejado del templo ese era el proyecto de Gaudí lo que ocurre que al final no se pudo realizar y les han instalado aquí y son impresionantes y preciosos seguimos rutas vamos a hacer un recorrido de la muralla por aquí arriba desde el palacio Gaudí por la parte alta de la muralla aquí vemos el recinto amurallado mirad que maravilla amigos no me digáis a mí que no impresionante impresionante amigos seguimos la semana santa en Astorga es de interés cultural y aquí tenemos una escultura que hace referencia a ellos a ellos a los cofrades a las cofradías es como un homenaje junta pro fomento semana santa de Astorga 1908-2008 será cuando inauguraron esta escultura y aquí detrás vienen las distintas cofradías que son dos cuatro seis ocho cofradía de la santa de la piedad real cofradía de jesús de nazareno y maría santísima de la soledad cofradía del bendito cristo de los afligidos hermandad de la santa cena y archicofradía virgen de los dolores con sus distintos emblemas interesante amigos seguimos ruta